Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Beats and Pieces, esta serie en la que voy mostrando pequeños fragmentos de mi preparación y de la preparación del motor y de todas las cosillas que hago aquí en el taller relacionadas con la preparación de la temporada que viene de competición. Y hoy estoy, le toca al tema del pistón y estoy valorando la posibilidad, estos pistones que tengo que limpiarlo, tengo que hacerle un poquito algo aquí a los asientos, en fin. Y estoy viendo la posibilidad de cambiarle, me he hecho de un juego de segmentos originales y estoy viendo la posibilidad. El caso es que me he ido al manual y ahora el manual pues aquí exactamente dice cómo tiene que estar en las medidas. Y parece que estos 0,15, 0,25, 0,50 es el límite. Y entonces he cogido la galga, aquí tengo el bloque, he quitado el segmento del cilindro 1 y lo he colocado ahí. Y ahí al fondo se puede ver la apertura que hay. Bueno pues esa apertura según la galga es de 0,25, con lo cual está en el límite superior. Así que es bastante probable, el límite superior de lo correcto, de lo estándar. 0,25. Así que es bastante probable, digo, 0,25 entra justillo, pero entra. Pero el 0,30 no entra, lo comprobó hace un momento. Lo que significa que este motor está en bastante buen estado. En el 0,25 entra, bastante justito, 0,30 no entra. Es un motor que tiene 4.000 kilómetros. Digo 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros, unas partes de motor, los pistones, todo esto que vino de Australia para la cilindrada más pequeña respecto al que se vende en Europa, pues ha hecho lo que ha hecho en la Norwe 200. Así que está, como se puede ver, prácticamente nuevo. Así que es probable que empiece con la limpieza y operaciones en estos pistones. Y deje el tema de ponerle, aunque voy a comprobar el segundo pistón a ver qué tal se encuentra. Hola amigos, aquí estoy con el segundo segmento del cilindro 2. Vamos a ver cuál es la hórgula que tiene ese segmento superior para ver si es conveniente cambiarlo o no es necesario. Entonces, ahí está colocado en la parte, en este caso baja porque el motor está al revés, ¿no? Y bueno, voy a intentar meter por aquí la galga de 25 que entra justa y la de 30, la de 0.30, no entra. Así que este pistón se encuentra, ahí se puede ver un poquito mejor, este pistón se encuentra en la misma situación que el 1, lo cual es interesante porque el desgaste quiere decir que ha sido el mismo y que ha sido muy poco, está todavía perfectamente en uso y no creo que vaya a ganar nada cambiándolo. Así que bueno, voy a seguir trabajando cositas en el pistón y esto pues una cosa menos que hay que cambiar y pues un juego de segmentos que se quedan para, de recambio para, bueno, para cuando no se necesite. Bueno, pues aquí tengo los dos pistones a los cuales he hecho una pequeña modificación para permitir un poco más de distancia entre la válvula y el pistón y bueno, ya está limpio y ligeramente cepillado. Entonces ahora una cosa que es interesante siempre hacer cuando se montan pistones en una moto de carrera, es pesarlo. Entonces voy a pesarlo a ver, tienen lo mismo, tienen un clip cada uno y los segmentos de abajo. Entonces vamos a ver cómo están. este marca 198, 199, 199, 199 gramos, el 2 y el 1, 198, 198, 197. Yo creo que este peso no es suficientemente preciso para tomar conclusiones y el otro que tengo que es más preciso llega solo a 120 gramos. Con lo cual 198, 199 gramos, 198, 199 gramos. Yo creo que pesan idénticamente igual. Así que en estos pistones puede haber nada, ni una diferencia de un gramo. Por lo tanto, no hace falta equilibrarlos, igualarlos de peso porque bueno, están como veis igual. Y esto habla muy bien de la de las fundiciones japonesa, porque bueno, la verdad es que sacar esa pequeña diferencia de peso entre unidades en la cadena de producción es interesante. Así que bueno, voy a entonces a limpiarlo en profusión y nada, colocarle segmento y seguir para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!